Hola soy Diana de ahorro.net y hoy os traemos un nuevo vídeo En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Probablemente muchos de vosotros habéis pensado en este tema Y es sobre cómo saber si nos van a conceder una hipoteca Hoy en día se da una situación en la que en muchas ciudades es mejor comprar que alquilar Una de ellas por ejemplo es Madrid en la que los alquileres están extremadamente altos Pero claro se nos presenta un problema ¿El banco nos dará la hipoteca? ¿Qué requisitos tengo que cumplir para que el banco se plantee darme esa hipoteca? ¿Tengo que tener una edad en concreto? ¿Un trabajo? ¿Cuáles son los requisitos a cumplir verdaderamente para que te den una hipoteca? En este vídeo os vamos a contar cuáles son los puntos que más o menos siguen los bancos a la hora de conceder una hipoteca La verdad es que hablando por la experiencia propia hace un par de años me vi en esta situación Me vi en la situación de ¿Tenemos que pedir una hipoteca? ¿Queremos comprarnos una casa? ¿Pedimos hipoteca? ¿Cómo vamos a hacer para pedir la hipoteca? ¿A qué banco es mejor pedir la hipoteca? ¿Y realmente nos van a dar la hipoteca? Fueron como un montón de dudas de las cuales no teníamos ni idea de nada Pero vamos a ponernos en situación y vamos a hacer una comparación para que lo entendamos más fácil Vosotros vais a dejar dinero a un amigo Por muy amigo que sea probablemente vais a pensar Esta persona va a tener dinero para devolvérmelo en algún futuro ¿Habrá pagado y devuelto el dinero si es que ha pedido ya otras veces dinero? Pues con los bancos pasa un poco exactamente lo mismo Hay tres requisitos que prácticamente son como una exigencia que cumplen todos los bancos y que comprueban a rajatabla El primero de ellos, tener ingresos suficientes Ya hoy en día no van a ser solo los ingresos que tenéis actualmente Si tenéis un trabajo actualmente que sea bueno, vale, sí, ok, os va a decir el banco El banco va a valorar vuestra capacidad Es decir, no solo va a tener en cuenta el presente, sino que va a mirar como al futuro Va a intentar hacer como una previsión del futuro A lo que ellos llaman la capacidad de pago Sigue como una serie de patrones dentro de este punto Y por ejemplo, uno de ellos es que tus gastos y tus deudas que tienes actualmente Junto con la hipoteca que vas a tener, no superen el 35% Como máximo, máximo, máximo suele ser el 40% Otra de las cosas que van a tener en cuenta es que por lo menos tengas ahorrado el 20% del valor de la casa Es un punto muy importante y así una garantía para que por lo menos haya un dinero ya adelantado fijo Y el último de los puntos que tienen en cuenta es que el valor no supere las 5 veces lo que tú ganas El segundo, haber pagado tus créditos anteriormente El banco solo tiene que revisar los ficheros demorosos Y va a encontrar rápidamente si eres una persona que cumple con sus pagos O si has estado dejando deudas en el pasado Y el tercero, tener en propiedad algún tipo de pertenencia que tenga un valor considerable Como puede ser una casa, por ejemplo El punto número 3 no siempre se cumple Pero la mayor parte de las veces es un punto a favor Pero hay que tener mucho cuidado Que el banco puede usar esto en un doble filo Por un lado puede ser beneficioso a la hora de que estemos buscando la contención de una hipoteca Porque, por decirlo así, lo podríamos utilizar como de aval Y de garantía para que el banco vea que si nosotros no pagamos Tenemos algo de lo que ellos pueden tirar Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta lo que estamos haciendo Es decir, si por algún momento y alguna casualidad Y todos sabemos que estas cosas pueden pasar Tú no puedes pagar la hipoteca que tienes actualmente ¿Qué va a hacer el banco? El banco no te va a esperar Probablemente el banco no te dé una prórroga Probablemente el banco lo primero que haga va a ser mirar tus condiciones Y revisar qué es lo que tienes Y lo primero de lo que van a tirar a la hora de pagar Y de intentar recuperar de su dinero Intentar recuperar su dinero Va a ser la propiedad que has puesto en tu hipoteca como seguro Por eso a la hora de justificar y de pedir una hipoteca Hay que saber muy bien dónde nos metemos Y qué es lo que queremos dar de nosotros mismos No sé qué pensáis vosotros Si sois los que pondrían de aval una casa Si habéis intentado pedir una hipoteca y os la han denegado O por el contrario si la habéis pedido y os ha salido favorable Hoy en día se consideran imprescindibles estos requisitos A la hora de dar una hipoteca Pero como siempre hay excepciones Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Que valoréis la opción Y veáis el trasfondo a la hora de pedir una hipoteca Porque hay mucho que pensar Es mucho sacrificio la hora de comprar una casa Y saber dónde nos metemos Si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle al like Y suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!